El pulque se ha convertido en una de las bebidas más populares que se consumen en México. Ahora, vamos a conocer cuál es su proceso de elaboración. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes realizando esta actividad? O tú, Toño, ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo? Yo tengo 15 años ya haciendo pulque, pero desde mis abuelitos. Mi bisabuelo fue pulquero y mi abuelito también, y mi papá. El pulque era una bebida de nuestros antepasados, considerada sagrada. ¿Nos puedes platicar de dónde se obtiene el pulque? Del maguey, maguey pulquero, que se le hace una abertura al centro del maguey y de ahí se le extrae el aguamiel. ¿Cuál es el tiempo que se necesita para que la penca de maguey esté madura y de ahí se pueda extraer el aguamiel? Aproximadamente de 8 a 10 años, sí. Más o menos en una plantación se van poniendo unos ya buenos y otros duran un poco más. Quiero que me cuentes, ¿cómo es un día aquí en el rancho, tus actividades? Luego que amanece, me levanto y voy a sacar el aguamiel. Del maguey, 4 meses, hasta 5 meses dando, así dos veces al día. Ya, se seca. Y el aguamiel que saco, la llevo allí donde la tengo y donde tengo el pulque, ya de allí saco lo que voy a llevar a vender y el aguamiel se la mezclo al pulque para que siga fermentando, siga vivo, siga dándole fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias!